Continúan los trabajos de pavimentación de las calles del barrio Recreo del Valle. Actualmente se encuentran realizando la última etapa de la construcción, que es el rubro de alzada de sumideros y de pozos. Se alza a nivel de carpeta asfáltica y se coloca la rejilla respectiva, así como también se coloca las tapas de pozos a nivel de carpeta. El área que se interviene con carpeta asfáltica es de 15 mil metros cuadrados. El avance de los trabajos es de un 35%. El plazo contractual vence en el mes de enero. Tenemos aproximadamente 15 mil metros cuadrados. Colocación de rejillas, pozos y sumideros, más o menos estamos alrededor de 53 pozos que se van a alzar a nivel de carpeta y de sumideros de 72. La municipalidad adicionalmente se encuentra ejecutando obras complementarias que beneficiarán a la población lojana. Escalinata de la calle Santa Rosa que une con la avenida oriental de Paso. Esta prestará servicio a partir de unas dos semanas y entra a servicio del sector del barrio. Además se han construido muros que también fueron complementarios, múrbos de contención para evitar que la vía oriental de Paso, la mesa, se vaya abajo. Hemos tenido que contener, hacer construcción de muros y rellenar y contener todo ese talo. Cabe mencionar que el proyecto tiene una inversión de cerca de 800 mil dólares.